Y echando una mirada en clave sociolingüística hacia atrás, creo que desde el ámbito competencial es de justicia poner en valor el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad navarra en favor de la recuperación de una de sus lenguas propias, el euskera. He dado datos de cómo en las últimas tres décadas la población vasco parlante de Navarra ha pasado de 40.000 personas a superar las 75.000. Y esto en parte ha sido posible por la confluencia de dos líneas básicas. Por un lado, el aprendizaje de esa lengua en los niños y niñas por el compromiso de sus madres y padres de matricularlos en los modelos de inmersión lingüística o A con el euskera como asignatura. Así, a día de hoy, cerca del 28% de los jóvenes y las jóvenes navarras dominan el euskera, además de otras lenguas, y un 12% de los mismos tienen un conocimiento básico de la misma. Por otra parte, la voluntad de personas adultas, muchas, cada vez más, este año 5.277, que han querido aprender ya de adultas esta lengua. No hay duda que esta evolución es, sobre todo, un mérito claro de nuestra sociedad y, así, hay que reconocerlo, una sociedad que ha querido conservar, mantener y promover una lengua que vive como propia y que, en su momento, estuvo en serio riesgo por diferentes razones. La labor de las instituciones ha sido, es y debe ser, la de acompañar a la sociedad en este proceso de recuperación, dando facilidades y apoyos con una política lingüística adecuada.